Su presencia, y quiero agradecer a todos los que se han hecho en sus redes sociales. El día de hoy... Estoy anunciando una iniciativa que presenté la semana pasada, que busca ampliar lo que se entiende hoy por cobranza extrajudicial y legal. Lo vamos a poner ahorita en el proyector, pero básicamente el día de hoy, en Quintana Roo y en el país, las empresas a las que uno llega a adquirir una deuda, muestran una inflexibilidad y llegan a generar en los ciudadanos hostigamiento, amenazas, violencia verbal, violencia física, violan sus datos particulares, los exponen, les gritan, les platican a los vecinos que tú tienes una deuda, cuando una deuda es algo privado, llegan documentos abiertos, con tu información, las pegan en los postes, le avisan a sus vecinos, te marcan las veces que quieran, te amenazan con subirte a redes sociales, enteran a tus familiares de tu misma deuda, y todo esto ha generado en los mexicanos y en los quintanarruenses que aumenten las tasas de suicidio. De 10 suicidios, 7 están ligados a deudas, y no a las deudas, porque deber no es un delito, el delito es hostigar, es amenazar, es difamar y es divulgar. Entonces, lo que hoy buscamos, ponme los anexos, por favor, lo que hoy buscamos es que se puedan, es proteger a los ciudadanos de estas empresas. Les voy a explicar algo muy brevemente, uno le debe a Bancomer, ¿no? ¿Cuál es el proceso? No puedes pagar tu deuda, y Bancomer tiene un seguro y tu deuda la cobra. Tu deuda queda saldada por el seguro y Bancomer o Bancopel venden tu deuda a un despacho de cobranza y Conducef no puede regular a los despachos de cobranza. Es por eso que hoy estoy presentando esta iniciativa para que si la Conducef no nos puede proteger, pues nosotros como diputados lo podamos hacer modificando el código penal. Quiero repetir, Conducef no puede regular los despachos de cobranza y es por ello que han actuado sin límites, llegando al hostigamiento e incluso a inducir a las personas en un estado dañino de salud mental. Santiago, ¿me puedes poner lo que te pedí? No, quiero los cuadros comparativos. Hoy por hoy en el caso de los avales que les empiezan a molestar que simulan documentos oficiales dicen cobranza extrajudicial del juez simular un documento oficial va a ser un delito y la pena va a ser de uno a cuatro años de prisión. Entonces, hoy por hoy el Código Penal no contempla que puedan ser agraviados las referencias personales pero también a las referencias personales les causan daños emocionales. Pero no estaban contemplados en el Código Penal. En el Código Penal únicamente se contemplaba al acreedor de la deuda. Entonces, si yo como aval o si yo como referencia sufría los actos de acoso y hostigamiento de estas personas, yo no tenía el derecho de denunciar porque no estaba incluso en el Código Penal. Entonces, nosotros estamos incluyendo que ahora en el Código Penal puedan denunciar el delito las referencias personales, los avales, los coobligados y también cualquier ajeno a la deuda. Porque muchas veces llegaban una deuda privada y se lo mencionaban a la esposa del acreedor de la deuda y la esposa no podía denunciar. No podía denunciar ni la referencia al que le marcaban mil veces. Entonces, también aquí estamos incluyendo que sea un delito que nos llamen de números ocultos o desconocidos. ¿Ok? Bueno, unos datos que quiero mencionarles. Prohibimos también exponer a los deudores en las redes sociales porque aquí hay que recordar que un crédito es un contrato privado. Y está bien en el peor de los casos que los bancos cobre tu deuda y que saquen más de provecho vendiendo la deuda. ¿Sí? Pero una cosa es vender la deuda y otra es vender los datos personales de las personas. Eso es tráfico de datos. El segundo punto es que vamos a prohibir y sancionar el hostigamiento mediante llamadas telefónicas. Otro tema es que para que puedan los cobratarios ir a hacer actos de gestiones y cobranza tenga que existir un documento por escrito por el acreedor de la deuda donde autoriza que dicha empresa o despacho acuda a cobrar a donde tú lo hayas firmado y lo hayas manifestado por escrito el horario y el lugar porque hoy ni los domingos nos dejan descansar y van a sus trabajos. Eso está muy mal. Entonces los despachos de cobranza podrán ir a donde los acreedores de la deuda autoricen mediante escrito y en el horario acordado. Muy bien. Por supuesto que insultar y amenazar delante de personas. Lo que especifico en este punto es que ahora sí podrán yo autoricé que vayan a mi casa los martes de 4 a 8. Está bien. Que vayan va a estar conforme a la ley. Pero hoy por hoy si tú estás platicando con tus vecinas ellos exponen tu deuda y de manera pública están diciendo cuánto debes y quién le debes. y a partir de hoy eso será un delito y únicamente podrán hacer actos de diligencia y cobranza uno a uno el acreedor de la deuda y el cobratario. Muy bien. Bueno, quiero dar unos datos. Quintana Roo saltó de sexto lugar de suicidios a nivel nacional en 2016 y hoy ocupa el tercer lugar entre el 2020 y el 2021 entre enero del 2020 y marzo del 2021 se registraron en el país medio millón de suicidios. Este es un dato de la dirección de estadísticas sociodemográficas del INEGI. La depresión es el principal causante de los suicidios y hasta un 66% están ligados a deudas económicas. este es un dato de estudio de la Asociación Psiquiátrica Mexicana y yo quiero mencionar no están ligados a un acto de deuda están ligados a los actos de hostigamiento de amenazas y de difamación y de divulgación de datos personales de los usuarios. Comenzamos la ronda de preguntas. ¿Cuáles serían las sanciones que se estarían proponiendo para esta? De uno a cuatro años a quienes violen el código penal y continúen haciéndole esto a los ciudadanos. ¿A dónde se definía el Código y proponía el Código de qué? A la Fiscalía. Diputado, suena maravilloso pero, seamos sinceros, ¿cuánto no nos están llamando a los chicos de la noche de los domingos que tengan una deuda que la pagaste o no la pagaste? ¿Y dónde va a corregir la Fiscalía inútil? No puede con los crímenes mayores van a corregir a despachos que no saben dónde están que llaman de unos teléfonos notados muy distintos no nos van a poder conectar por todo el país porque no va a haber recursos. Según esto, desde hace años atrás está prohibido que este tipo de despachos que ustedes ya van a tomar las personas de lunes a viernes en horas de horario. Jamás se ha podido cumplir. Esto, pero si no recuerdas es una ley a nivel federal que nadie la ha podido cumplir porque pues, nada, como fueron las leyes nadie la cumple en este país. ¿Cómo poder combatir a todos estos? ¿Cómo vas a poder combatir a un banco que de millones de los millones y millones? ¿Qué lo dijiste? Los venden esas deudas y acaban que ellos cobran sus recursos y se acaban de ponerlo para ellos, no para el terror. ¿Cómo poder hacer todo esto? ¿Quién va a corregir a estos criminales? Voy a empezar contigo. Bueno, quiero que sepas que por regular no son los bancos los que cometen estas acciones porque los bancos son sancionados por Conducef. Lo que tú mencionaste de que esto ya existía es un error. Muchos puntos de los que yo incluí, no todos, existen en una recomendación en el Código de Comercio, pero nunca se habían incluido en el Código Penal. Y existe una dirección de inteligencia donde vamos a poder donde van a poder la Fiscalía y los encargados de este tema perseguir. Muchas gracias. Lo que a mí me compete como diputado es hacer leyes. El seguimiento lo van a hacer otras personas. ¿Cómo van a regular o quién va a regular estas empresas cobratarias de dónde nacen, cómo se conforman, quién está regulando y quién está encima de él porque hacen lo que quieren como quieren? Exactamente cómo lo van a hacer. Voy a tomar las preguntas. ¿Es pregunta? Sí, estos estados hay una dirección que se ha modificado el código de los estados. Gracias. Secretario, más allá de los compromisos que tenían los bancos con el director, ¿cómo va a hacer que el director tenga las pesos directos con el banco y que no tengan que estar recibiendo a esos cobratarios o a ese de los propiedores o créditos para acá? En el primer punto me preguntaron respecto a quién va a regular estos despachos de cobranza. Hoy por hoy no son entidades crediticias, por eso no los puede regular con Ducef. pero ahora más que regularlos lo que yo estoy buscando en este momento como diputado que yo soy diputado local si yo fuera diputado federal yo hubiera metido este tema desde allá. ¿Quién los va a regular? Pues cuando cometan delitos la fiscalía es quien va a poder perseguirlos siempre y cuando los usuarios acrediten y denuncien estos temas. Esta iniciativa no es para regularles sino para sancionarles cuando cometan un delito. La segunda pregunta si bien recuerdo era sobre si las deudas que contraes a nivel federal las vamos a poder perseguir aquí en Quintana Roo lo que yo tengo entendido es que sí ¿por qué? Porque se busca se sanciona el Estado al que le toca perseguir el delito es en el que se refleje el daño y ok Banamex a nivel nacional está en derecho de vender su doble a quien quiera pero por regular el despacho de cobranza que te está cobrando a ti aquí tiene su sede en el Estado o una sucursal en Quintana Roo entonces como el delito se está cometiendo en Quintana Roo se sancionará y se perseguirá en Quintana Roo en Quintana Roo ¿cuánto firmas el acuerdo con cualquier banco establece un centro para créditos y cobranzas y lo que lo regula es en la Ciudad de México con sus despachos y demás aunque venga la obra eso sigue vigente en cierto momento entonces ¿qué aceptas desde un principio que no tienen jurisdicción las autoridades locales para esa cuestión? eso aplica cuando estás completamente con las acciones de cobranzas con la institución pero si ellos lo vendieron vendieron tu deuda pues ya es directamente con los despachos de cobranza en ese caso si un despacho de México viene aquí a hostigarte pues la denuncia se puede aplicar en Quintana Roo porque el daño y el delito se está cometiendo aquí eso lo señala el Código Penal el tercer punto es que dicen que no existen otros estados mira si bien tengo entendido no seríamos vanguardia nacional Quintana Roo volvería a ser vanguardia nacional así como la iniciativa de la diversidad sexual que vamos a aprobar el día lunes y que a partir del día lunes va a ser ley Quintana Roo va a volver a ser vanguardia nacional ahora protegiendo a los acreedores de la deuda el otro punto es hacer que el deudor tenga acceso con el banco pues eso sería lo mejor como bien les dije si yo fuera diputado federal prohibiría que puedan vender los bancos tus datos personales y tu deuda todavía estaría de acuerdo en que vendan tu deuda pero en que vendan donde vives donde trabajas y tus datos personales eso es tráfico de datos yo invito a los diputados federales de Quintana Roo a que empiecen a regular estos temas a nivel federal para que no solo los quintanarruenses todos los mexicanos podamos vivir tranquilos ya la presenté ya la presenté se turnó a las comisiones unidas para estudiar y analizar este tema se turnó a derechos humanos y a justicia yo mandé citatorios el día de ayer para que se sesione cuanto antes y voy a ser puntual en todas mis iniciativas y en estos 10 meses que me quedan a mí de diputado y prueba de ello es que el día lunes va a ser ley que los integrantes de la diversidad sexual tengan sus comisiones en todos los ayuntamientos ¿qué es lo que tanto le podría establecer esta iniciativa si estamos a la vuelta de China y termine la legislatura? Pues mira yo la iniciativa de la comunidad LGBT la presenté hace 45 días si bien recuerdo y el lunes va a ser ley y el compromiso que tengo con esta iniciativa y con las demás que estoy presentando es el mismo ser puntual y agilizar los trámites porque las leyes no se tienen que hacer en tanto tiempo yo tengo 10 meses nada más y quiero irme tranquilo quiero haber aportado algo a Quintana Roo ¿ya hay algún consenso con la comisión? Sí, sí, sí todos lo ven muy bien porque hasta diputados todos hemos sido víctimas en algún momento de estos cobratarios luego lo peor es que igual vamos a buscar regular pero no lo puedo hacer porque eso es a nivel federal que existan unos términos de convenios justos porque ellos generan que tú te niegues a pagar conforme ellos quieran para poder justificar la venta de la deuda hay muchas cosas yo no me puedo meter con lo que me puedo meter aquí es con esto que en el código penal se sancione y también repito que ahora los avales puedan denunciar este delito porque hoy en el código penal solamente los acreedores pueden denunciarlo y si el niño menor que tiene 17 años llega y le dice tu papá va a perder la casa no podía denunciar el padre por eso pero ahora va a ser un delito ahora los incluimos y ahora van a poder denunciar porque siempre han recibido el daño yo que es lo que quiero yo quiero que todos paguen yo no quiero promover la cultura del no pago y no lo estoy haciendo yo quiero que paguen y yo preferiría que los únicos que puedan ir a visitar a las personas sea el poder judicial a través de los emplazamientos y que los llamen a juicio ¿se aplicaría esto en el caso de los famosos fraudes de su cajita que el ayuntamiento bueno está en esta situación hay muchas familias que han perdido su casa a motivo de la consecuencia de su cajita que ha desaparecido y le envió su deuda a otra empresa ¿cabe también la posibilidad va incluido a esta situación? que la ayuntamiento tiene mucha desinformación con todo respeto no he estudiado ese tema pero me lo voy a llevar de tarea y ahorita cambiamos teléfonos y el día de mañana te voy a dar mi punto de vista desde la presidencia de asuntos municipales y si entra pues adelante que le caiga todo el peso de la ley de todos modos tenemos el proceso análisis y yo puedo incluir ese punto en el dictamen lo incluimos ahorita vamos a platicar y lo puedo incluir en la modificación del dictamen déjame estar sintiendo bien más allá de la regla que se tiene con el acreedor más allá de lo que ha hecho firmado con el banco en cierto momento lo que se va a buscar a que se vuelva un delito es el acoso al acreedor ¿es correcto? bueno sí y no sí porque ya era un delito pero como bien tú dices al acreedor ahora va a poder ser a los avales va a poder ser a los a los tu teléfono a tus referencias y a todos los ajenos a la deuda y ahora van a poder ir a tu trabajo o a donde tú le indiques solo si y solo si tú firmaste un documento de consentimiento y señalaste el horario en el que quieres que te vayan a cobrar y te van a poder ir a cobrar pero en sobre cerrado porque hoy llevan tu documento así exhibiendo tu deuda y todos tus datos y solo podrán dar la el informe de la deuda a la persona uno a uno no a los hijos no a las abuelitas hay un caso que a mí me partió el corazón y con lo que yo me motivé a hacer esta deuda porque un joven de 40 años pidió un préstamo para amputarle el pie a su mamá una señora de 80 años aproximadamente entonces resulta que yo regalo psicólogos en Cancún y abogados porque la salud mental es muy importante yo llegué con la señora me entero que está muy mal ella no ahorró en su vida joven y ahorita es una carga ella si lo considera el hijo con mucho amor mantiene a su madre y resulta que él le dijo que él había vendido cosas y conseguido el dinero sin préstamos porque la señora tiene un trauma con los préstamos porque seguramente le pasó algo así ¿verdad? entonces el hijo le mintió a la madre una mentira piadosa se compró un préstamo le amputaron el pie la mujer está tranquila y contenta porque la gangrena sube hasta donde pueda y resulta que llegan los del banco no está el hijo y le dicen a la señora que pidió 40 mil pesos prestado y que va a perder la casa entonces ella cuadró que ese dinero fue para la amputación de su pierna y tiene un daño emocional la señora terrible y muchas cosas más con niños etcétera ¿estás un llamado a los diputados federales? ¿te acuerdo que eres suplente de un diputado? así es fui suplente hoy ya soy diputado local no lo hemos visto por ningún lado pero bueno está ahí ¿tú crees que también es el caso de los legisladores diputados y senadores? otra pregunta si uno de estos despachos cobradores está en Monterrey ¿tú crees que la Fiscalía General de Sol se ha robado y de broma por favor no es capaz de acorrecer a unos delincuentes al que hace el 4 cuadro menos que haya estado Monterrey y la última conducir sirve para dos cosas como la fiscalía para nada y para nada es decir para un carajo la condición también hay que los diputados y los legisladores federales también hay que poner a hacer los asuntos porque si el tema te admite te recibe pero no te recibe tu queja ni nada porque no pueden hacer absolutamente nada que por la manera y que no pueden hacer absolutamente nada están impedidos también para hacer algo también hay que registrarse con ustedes gracias bueno la mayoría de los temas que me dice son federales y si me van a hacer caso no pues yo espero que le hagan caso a los quintanarruenses y a la gente a la que representan vamos a ver cómo reciben esto y la idea es que podamos consolidar el bienestar de todas las personas y también hay que presionar a todas las instituciones cuando usted sí sirve pero no para despachos de cobranza porque regula entidades financieras y crediticias los bancos están obligados a mandarte todo que es un estado de cuenta no se los manda no es capaz de producir de acero de todo si la misma autoridad o una supuesta autoridad no fuera a ser absolutamente nada que tanto fuera para agradecer su presencia es que yo no me voy a quedar cruzado de brazos voy a seguir presentando iniciativas que le favorezcan al pueblo y ya el tema de los que persiguen el delito pues es otra cancha pero en mi cancha voy a tratar de proteger a los ciudadanos y por cierto voy a presentar una iniciativa estoy trabajando en una iniciativa la próxima semana y me va a dar mucho gusto verte y vernos antes para platicarla ya que tienes un enfoque considero que el mío es muy positivo es tal vez muy frío pero es como debería de funcionar sin embargo yo me voy a llevar muchas dudas que hoy me mencionas y al ser diputado local lo que estoy haciendo es lo que está en mis manos muchas gracias 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 por ver el video.